De verdad, este, quisiera decirles que me voy a quedar en el programa y que vamos a despedir a Kenia. Gracias. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Me voy. No puedo competir, la verdad. No, no. ¡Es show, amiga! ¡Es show! No, yo sé, yo sé, yo sé. Ay, tan bella y hermosa. De verdad, gracias. Gracias por la invitación. Y mira.